El Deporte Turco 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 nos vamos, nos vamos la gente pues están pendientes recogiendo basura todo bien limpiecito lo mantienen no es como en otras partes que recogen cuando ya se termina la fiesta no, esos constantemente están recogiendo muchachos y si muchachos este barrio está muy bueno está lejitos pero se ve muy tranquilo y muy lindo unas casas hermosas y económicas por eso es que son económicas porque están un poquito retirados déme la mano miren, llenos los parqueaderos muchachos ¿qué? sí amor, comer hombres sí me hice verbosos amor emir, venga me hice verbosos porque muchísimo tatatatata me quiero rap muchachos muchachos se me escapó vi a un tipo orinando lo pillé ahí en vivo en directo con ustedes se me olvidó que estaba hablando con ustedes ahí orinando ahí con el este afuera aquí también hacen eso muchachos también orinan fuera al beque bueno entonces la cosa estuvo buena estuvo chévere los pelados de azul son los deportistas y los que están enferados también realmente muchísimo a ver personas total no lo sé 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 emir mire agua miren lo bonito muchachos todo es muy bonito un orden para todos muchachos ay huele a puro se me vino el olor como a maíz como a maíz pilado como cuando uno pila maíz ay se me vino el olor tan delicioso una delicia una delicia de monadá con compañeros asia emir venga emir emir carros por aquí carros por ahí carros por toda parte restaurantes allá afuera aquí los vehículos de llandarme los nenes deportistas en brezo se quedan y la la ambulancia por si las moscas Emir, no se vaya a parar ahí venga, mire, vean carros y carros este deporte lo ama, muchachos les fascina, yo les fascina este deporte deporte de más de 500 años entonces, pasen para otro canal para que vean cómo estuvo eso estuvo buenísimo buenísimo, muchachos, deportazo manáugas de 10 esta es la ciudad donde vivimos nosotros, muchachos, se llama manáugas volvió a llover esta otra vez llovinando se me está apurotando la alergia ay muchachos, ya me va a empezar a llorar me va a empezar la depresión las gripas lloronas yo me pongo muy sentimental muchachos, muy sentimental vean, carros me pongo muy bien, amigo hola mi noche quita tal miren, muchachos miren, esta cantidad de carros carros por aquí no, no, no acude mucha gente a esto y pues como no es cada año no, es cada rato y con todos mejor dicho logran aquí las las raíces de los árboles haciendo de las suyas en los andenes se levanta la andena uy, hay hartas raíces hay altos hay hartas no, muchachos se largó otra vez a llovinar menos mal ya hice ya le subí videíto al otro e hice el en vivo en el otro hice en vivo entonces menos mal nos vinimos antes ya yo tenía como esa cosa de no poderle hacer el videíto yo dije no, no, no no voy a poder señor bendito no voy a poder o sea porque hacía mucho tiempo yo les había prometido ese video ah, de razón ese mir se pega una charla a la gente cuando menos piensa uno el mir está platicando con la gente se pega una charla no entiendo no entiendo no entiendo ah, oye Kiembra está diciendo que mucha gente cree que cree que él no trabaja él sí trabaja poquito, pero trabaja él trabaja, muchachos sino que como son tres turnos diferentes entonces por eso es que lo ven tanto en la casa no tiene un horario no tiene un horario fijo muchachos no se largó muchachos nos vamos a mojar muchachos chabu déjame la mano marcelo bueno hasta aquí pues venga corramos de mí corramos corramos hoy nos tocó baño muchachos yo que me vine yo que me vine de la casa así conforme levanté simplemente me limpi así con saliva así los ojos para déjame la la baña así sin querer queriendo nos tocó baño ahí nos bañamos luciana está tapadita con cobia dónde está dónde está nuestro pichirilo muchachos muratnerde 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 nerde ay ay papito está por allá diciembre que está por allá de unos 200 metros estamos bastante lejos de donde está el caso allá estábamos muchachos mire tanto que hemos caminado no hemos podido llegar es que carro vea muchachos vea no había parqueadero muchachos es que empieza esto empezó por la mañana todo el día todo el día y mire son las las 5 y todavía imagínense pues miren y carros por acá también vea viene gente en muchas partes si bueno pues amores míos yo me despido vuelvo y les digo vayasen para otro canal pues si quieren vayasen una pasadita por allá debajito de este video dejaré el link para que pegue la chismoseadita y bueno ahí les seguiré mostrando acerca de la cultura turca oyeron vea chavos pues amores míos los quiero mucho espere yo no la puedo soltar para hacer espere espere ya chavos chavos dios me las bendiga y hasta un próximo video bye nos mojamos muchachos nos mojamos auxilia me ahogo me ahogo ahogo ocho ocho